les informo la intención del poder ejecutivo de promover un referendo cambio hacia una costa rica para todos ya está en marcha compatriotas no más costa rica a la par de costa pobre no más costa rica a la parte costa pobre no vamos a permitir que nuestro pueblo mendigue oportunidades cuando ellos son los dueños legítimos de la patria y de su propio destino me acompaña ciudadanos patriotas que se saben y se despertaron jaguares y que no están dispuestos a que nadie les arrebate el ímpeto con que se encaminan hacia un destino de mayor prosperidad este gobierno que no hay nada más democrático y sublime que la decisión directa del pueblo el referéndum tiene que ser el pueblo ahora el pueblo es el que tiene que hablar esta asamblea no representa al pueblo por eso lo estamos apoyando y vamos con todo con el referendo y con todos señores así que es el pueblo que tiene que pedir el referendo señores vamos costa rica hoy por hoy rodrigo chávez ha hecho despertar en mí el deseo de levantar mi voz y de decir que si se puede que si puede haber un cambio no estaba con todos nosotros la mayoría del pueblo costa rica el 90 95 por ciento fueron apoyamos la decisión de promover el referendo asegurado por la violencia que es el coche y de los judíos y de los tontos no se devuelven se podría reversar pero sólo si ustedes están dispuestos a comprometerse de una manera creíble a una agenda legislativa país y ya no más partidistas trocas nuestro compromiso así y continuará siendounto intentando impulsar los proyectos positivos para el país, independientemente de quién los haya presentado. Es claro que este referéndum representaría un reverdecer de nuestra democracia, un hito en el fortalecimiento de nuestra libertad, de la expresión de la voluntad popular del pueblo. Les extiendo mi mano, franca, abierta, para que nos pongamos a trabajar en paz y juntos por Costa Rica, para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con aprobar proyectos de ley indispensables para el futuro de la patria. Señoras y señores diputados, de nuevo, con muchísimo respeto, pero sinceridad, tóquense el corazón. ¿Creen ustedes haber estado a la altura de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra patria? Sería lo más lógico que nosotros, el pueblo, decidamos qué hacer en ese sentido. Cuando ya yo vi cómo era él, lo es sincero y que dice la verdad, empecé a apoyarlo y creo en él. Y le decimos siga adelante, porque el pueblo lo necesita. No está solo, tiene todo este pueblo aquí que lo apoya, este pollo que pide desarrollo, pide cambios. No está solo, no está solo. Este es el momento, compatriotas, de preguntarnos cuál es el verdadero papel que jugamos en la historia de nuestra patria, que un pueblo de jaguar es empoderado, de la gente que despierta y toma la forma de un jaguar empoderado. Esa es la Costa Rica que debemos ser, es la Costa Rica que merecemos, la que le debemos dejar a nuestros hijos, la que avanzará sin miedo y sin obstáculos, en libertad hacia la riqueza y la prosperidad. La Costa Rica que está dejando su huella de grandeza, la que hará que sus futuras generaciones crezcan y vivan en una patria mejor. El jaguar que es ahora, el jaguar que es ahora Costa Rica, compatriotas, se escuchará rugir en toda América Latina y en todo el mundo, por décadas por venir. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica